hola buenas a todos y bienvenido a mi canal y está aquí por donde habías dejado con el maravilloso a Plague Tale, lo tengo bastante pendiente lo tengo bastante pendiente de cuando ha salido realmente este juego voy a mirarlo porque me parece ya muy extraño tío lo tengo atrasado de hace mucho a Plague Tale cuando ha salido hace dos años por ahí puede ser o hace tres release 14 de mayo de 2019 tres añitos han pasado empezó antes de la vasacre pues sí pues sí pues nada eso vamos a comenzar a Plague Tale la primera vez que tengo contacto con este juego ya hace tiempo dije que me parecía muy chulo las pocas cosas que vi de la historia no sé nada no sé si lo que me escuché porque entendí un poco de lo que trataba no sé si es verdad o era meme el título como que hablaba un poco sobre el tema de perder la inocencia en la propia persona no sé lo de las ratas si realmente es real o es un poco un concepto a lo de la sociedad lo que está pasando al momento aquí en la época no tengo ni idea va a ser pide el contacto vamos a ver qué tal que nos encontramos en el mismo así que vamos vamos a empezar dentro de unos días sale la segunda parte voy a bajar esto lo que no sé si en Twitch se ve en Twitch ahora mismo en el OBS así no se ve yo veo un poquito con lo cual lo voy a bajar un poquito más pero bueno vamos a dejarlo justo así empezando la partida el juego realmente por lo que tengo entendido es cortito o sea no dura más de 6-7 horas o sea que a poder ser igual lo pasamos el tirón o igual jugamos hoy la venta del juego y el viernes o tal jugamos la otra mitad no sé ya vamos viendo vale se hacía tus ajustes modo de escucha barra de sonido altavoz estéreo altavoz de televisión cascos cascos el layout inversivo también me sigo tal o estándar a ver esto lo bueno que puedo quitar más adelante esto por ejemplo en el Wood of War por ejemplo también lo podría poner en el modo inversivo que está de puta madre pero no al principio porque si no te comieras hostias no tendrán ni idea de vida ni nada entonces por ahora vamos a dejarlo así a ver qué tal se escucha creo que bien los índices del OBS yo iré viendo más que nada para que no pase como por ejemplo el juego del gato que el juego del gato también se rayó bastante cuando jugamos y teníamos que toquitear algunas cositas de las opciones gráficas el legado de rune entiendo que sea episodio 1 irá por episodios entiendo tampoco sé muy bien no he hecho ningún testing de cómo va el juego o sea que me estoy jugando ahora que funcione o se vaya la mía de los primeros minutos veremos a ver en el OBS va bien vale y aquí también va bien vale es que por el primer OBS cuando estás en el juego y lo ves en una pantalla a veces coge todo principal a una pantalla vamos a ver si está en modo entiendo que está ahora mismo en modo ventana modo gráfico está en pantalla completa vamos a poner sin bordes porque así por lo menos en el OBS puedo ver que vaya todo correctamente resolución de barda estar ajustes gráficos ajustes avanzados está todo en ultra bien normal la mierda esta vamos a dejarlo por ahora sí o sea que es como van a dejar un juego y vamos para allá colega colega tiene subtítulos quiero decir tampoco es en plan de jugar creo que era francés el juego idioma idioma de las voces está en inglés francés y alemán mostrar subtítulos sí si yo no me entro de nada mostrándome los personajes en principio no porque con eso ya te basta esto es para la hora de que hablan que te pongan al lado David hola que tal como estás pues eso para quitarlo básicamente no sé si realmente vale la pena jugar el juego en inglés o en francés dame un show porque no me deja increíble esto eh espérate que salga de aquí ahora no me dejas ahí ahora sí no sé solamente si vale la pena jugar es que me suena como que en este juego a plague tale eh voces en francés mejor que en inglés es que no sé me suena a recordar como que realmente valía la pena jugar este aquí está que la voz este en inglés suena un poco más enlatado en francés cobra vida propia o vamos a jugarlo directamente en francés y ya está si en francés en principio tiene más vida y así es el principio como se hizo el juego pues vamos a jugarlo así del tirón y ya está vamos a probarlo en francés más que nada por eso porque me suena como que en este juego decían que en inglés aunque tal que no valía la pena porque sonaba un poco extraño entonces no sé vamos a jugarlo vamos a probarlo en francés a ver qué tal así que tiramos para allá se me hace un poco raro eh que suena un poco se me hace raro en cojones jugar se me hace duro eh un poquito osea reconoce se hace un poco duro vamos a probar en inglés primero a ver qué tal vamos a probar en inglés un poquito porque la verdad es que no sé yo eh Hablan como en inglés, pero con un poco de acento francés, ¿no? Yo que sé, tampoco está tan mal el inglés, no sé. ¡Coño, el perro! Lo miraré a ver si va bien en Twitch el fuego y tal, ¿eh? Como en ese juego va de puta madre. Yes, padre, I know. If only she could come with us. We all have obligations, Anissia. You know, your family. Hey, I'm trying to tell her something. Such authority, Knight Darun. Go, bring something back for once. Right, as I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother. And you... And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We are here for you now. So... Follow me, daughter. No sé dónde me va a salir este juego, te lo juro. No sé... Como no sé nada de historia y nada. No sé nada más, ¿eh? Qué bonito, tío. The sacred apples of the... The sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples, by the time I count to ten, I will make you a knight. Ojo. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. ¿Van a enseñar mecánicas? Bueno, voy a ver cómo va con lo del... Vale. Es que, por ejemplo, no se ve ahí. Eso va bien en Twitch, parece ser. O sea, que de puta madre. Pues el OBS no es lo mismo que Twitch. Recoge, pega la onda. Ah, vale, que tienes una onda. Me ha dado un azote en el oído, colega. Sí, sí, sí. Sí que se escucha bien. ¡Ah, que tengo tiempo! ¡Tu puta madre! Yo qué sé, colega. ¡Venga, aún tu puta madre! Bien. Oye, no está nada mal el doblaje en inglés. O sea, no es... O sea, hablan en inglés pero tiene el acentito, ¿sabes? Igualmente. Ahí están enseñadas las mecánicas, básicamente. Vale, para correr por ahí. Leo, espera por mí. La música está chula, ¿eh? La banda sonora le recuerda un huevo a... ¿Ya no? Oye, cero coñas. Es muy bonito, ¿eh? Y el la banda sonora, cuidado. La música me encanta. ¿Qué es un jabalí? ¿Qué es un jabalí? ¿Qué es un jabalí? Oiga. Yo lo sé, pero pégale a un jabalí con una onda, igual no hubo una idea. No sé qué es un jabalí. Esto hará bien para una pequeña fecha. Puedo usar mi cosa. Eso puede funcionar, pero necesitas ir más cerca. Ah, sigilo. Me cago en tu puta. Es como, quiero decir, si aquí me... Ah, estaba hecho para que te pillara cuando tal. O sea, te han enseñado la mecánica de esconderte. Vale, esto no es como en el Assassin's, por ejemplo. Tienes que ver el objeto para cogerlo, aunque pases por encima. Vale. Shhh, que no se escucha el cerdo. Jabalí. Joder, da un poco de pena, ¿eh? No, 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 no. ¡Cullion! ¡No te pierdas el seno! En castellano lo he llamado... Se llama Leon. Pero lo he llamado Julio. El perro. ¿Lo he llamado Julio? No hay duda que logramos. Lo he llamado Julio. En plan con AC. No sé. Yo he llamado Julio. ¡Hazlo ahí y obtienes una pieza por ti mismo! Hija mía, no sé, yo... No sé tú, pero... Oh, no. Se va a caer en ahí. Eso iba a decir. Esto da un puto de mal rollo. O sea, estás tú quemada dentro aquí del bosque. El perro. Está bleeding. O sea, realmente... Están hablando inglés, pero... Correcto. Qué puto asco, colega. Ah, sí que ha dicho Leon. Y antes ha dicho Julio. Es una pesadilla, ¿eh? O sea, no sé por dónde me vas a ir al juego, te lo juro. No entiendo nada. Sé que hay ratas. Ah, me matan al perro. Seguro de puta. ¿Qué te ha dicho? ¿Quién hizo esto? Leon! Leon! ¿Qué demonios es esto? Tenemos que ir. Immediately. las ratas realmente están incorporadas dentro del juego si te digo lo que yo me imaginaba es que era un poco fumada era como que más simbólico lo de las ratas respecto a lo que pasaba en el mundo o sea lo que acaban de ver lo que acaban de ver lo que acaban de ver realmente era de verdad o sea en plan que no saben qué es como que lo que han dicho que piensa que es una brujería lo que se ha visto como como una especie de enfermedad ahí y otro juro que para mí este juego lo que yo pensaba que las ratas era un poco simbólico entre el tema de la guerra y lo que significaba y como que está incorporada de manera un poco más de manera simbólica no dentro como del mismo universo no sé una cosa extraña me había fumado yo en mi cabeza no me esperaba que realmente no las ratas fuera en plan como que es como una es que me hace gracia porque es como una plaga pero bueno me parece muy bonito tiene una escala de colores muy chula o sea yo sé que el tema de la guerra o sea que van a venir los ingleses a lo mejor son ellos los que han puesto digamos la plaga está las ratas no sé o de la misia que you have a good walk later flow tell the others that the forest is out of bounds until further notice y es el telén en inglés pero tiene un acentito francés yo que siempre está como que realmente lo de la plaga y tal era más un poco eso simbólico de la guerra que de los ingleses o algo así pero o sea habrá que ver que me estoy jugando tío 50 porros y no llevo ni quince minutos una cosa a mí me matan al perro vengo aquí a por lo que haga falta de aceite fuego y todo y y reviento ese sitio te lo digo en serio o sea me da igual yo veo ahí algo que salió a mi perro y te digo yo que de eso no sale vivo o sea eso sale vamos se quema todo el bosque me da igual yo espero que la mamá no esté tan ocupada que bonito de él el sol ya ha perdido el almacenamiento la gente está muriendo de honger estoy feliz de estar en esta casa marcar mis palabras estás bien sobre eso Gabriel, ¿es la mamá arriba? sí, ella ha pasado la noche allí el pequeño tuvo otro de sus ataques pequeño un tío que es Hugo, ¿no? ha dicho que esto es tu hermano pero como que no tiene relación realmente con la madre ni con el hermano porque le ha dicho al padre al principio ¿sabes lo que ha sucedido en la ciudad? las personas se han derrotado los niños también, ¿puedes imaginar? cada vez que esto ocurre en la noche famine, guerra en la puerta y ahora vampiros no, todo porque sabemos que son realmente es igual a este juego sin ver nada sin ver sanica y ratanidad, claro qué fumada te metes sí, señora Beatriz déjela a mí Louise ¿has ido a ver a la madre? en verdad ¿quieres verla? es importante las ordenes de padre en ese caso tengo que terminar tu habitación por cierto, dejé algo para ti en tu cama ven y ver si te gusta ah, gracias madre sabes que no deberías estar aquí sé, pero... algo ha atacado Leon en la bosque los ingleses los ingleses los ingleses pero es verdad Leon está lleno en la tierra y luego... shhh tu tienes que estar aquí con tu hermano ¿qué? ¿qué está sucediendo? No es contagioso. No puedo ver realmente qué está pasando. Encuentra a Hugo. Ah, vale. Aquí puedo ver algo de lo que está escribiendo la madre. Nunca podrá curarlo. ¿Conseguirá curarlo algún día? O sea, ¿el niño tiene una especie de enfermedad? ¿La madre es una curandera? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿4 años? ¿5 años? Ah, mejor entiendo ahora, ¿no? El tema de que no habla mucho con su madre, porque su madre a lo mejor lleva desde que a lo mejor el niño este se enfermo, que ha dicho 4 o 5 años, ahora está la madre ahí, estudiando y tal, viendo a ver cómo poder curar al chaval o algo así. Por eso realmente se ha distanciado de su hija. Y tú solamente estás con tu padre, básicamente. Y el niño dice que tiene una especie de enfermedad. Si realmente fue hace 4 o 5 años, tiene que ser algo aparte de esto que acabamos de ver, de qué le ha pasado al perro. O sea, alguna enfermedad, no sé. Esa es mi, tu hermana, Amicia. Amicia. Hola. No hemos visto mucho más. Mamá estará en breve. Más vuelve pronto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has hablado? No, Lord Nicholas. ¡Has matado dos otros hombres! ¿Su hijo? ¿Aguien? ¿Cómo? ¿Por qué buscan al hijo? ¿Es eso mamá? Ah, te escondes. Acabas de vender a tu hermano de puta madre. Hugo, ven aquí. ¿Qué está pasando? Creía que le había cejado ahí. ¡Qué joda! No tengo tiempo para jugar juegos. No tengo tiempo para jugar. ¿Dónde han ido? ¿Dónde lo han ido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estén. ¡Vámonos! ¡Es mi, Gabriel! ¡Vámonos! ¡Ey tú! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Vámonos! 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 ¿Dónde está Hugo de Rune? ¿Por qué buscan a Nioh? Hostia, se empieza muy tenso esto A tu padre la acaban de matar Anistia, por favor We need, we need to move Don't look No, here, no No, Anistia We have to keep going Speak up, don't make me hurt you again I have no idea I only do the laundry Hostia, que tenso esto Te lo juro, me estoy poniendo nervioso Hostia, la música Well, well, well Where do you think You're going My children What is happening We will be all right Do you hear me? Come on Hugo, take your sister's hand I'll go first And you just have to follow me, ¿vale? We have to cross the gardens Amistia Hold your brother's hand Si deja solo a uno Entra en pánico Atraer a los enemigos De la zona Yes, yes Gods, watch the exits No one gets out of here alive They are everywhere Trust me Through the grass They wouldn't be able to see us Wait Money Shh Hey, I've got another one Who is it? The governor Knows the family well Says he watched the kids grow up Yes The little one loves flowers I used to take him, son Flowers You can do better than that Take him Make sure he tells you everything he knows Please Don't Shut up Move Es que si un poquito Falso de que no te vean por aquí Pero Ok It worked Shh Hide My words You're all my life They're like family to me You'll get nothing out of me Go to hell Oh, yeah You first Listen Have a little think And I'll come back And you Don't die without talking to me first Bastards Cowards We have to get through Alicia Help him I'll carry you How, how help al chaval Be careful getting down He's very little The kid, eh He's just a boy And a bunch of peasants How long can he take? Look out They'll see us You have to get further away If I can hit your helmets In the great over there What did I tell you? Your sleep will give us away I can throw it instead The sound of the thunder It makes a lot of noise I told you the father So you can use it What was that noise? Right, let's go I can use it with my hand Breathe, Hugo Like I showed you What's wrong with him? His illness has awoken We need to go faster The boy He's hiding But Lord Nicholas is tracking him down He's the Grand Inquisitor's right hand The guard has never had to be here Let's go I'm going to see Be careful You never know Be careful You never know We can't go Mother No baby By throwing one of these pots Really? The noise will attract him We'll slip past behind his back Alright Listen I know what you bought When was that noise? Come on Oh no, no, no Stay calm Get my hand I can't wait I can't wait Where? Where are we going? It's locked from the other side Mother The hole in the wall Yes Hugo I'm sorry I know you're scared But if you get through there You can open the door for us You're the only one who can do it What's behind there? Just concentrate on the door You're a brave boy You prove it to me every day I'm inside He's going to let go of your hand Then you can quickly go through All right? All right Me da penita Niño Muy chiquitito Y tal No sé Y te da la manita Mercy 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 Wait Stealing for mercy won't make you run faster, my lad Come on Me do you want to Follow me Wait We're coming Amicia You have to help him next time Sorry I My head What is wrong with him? y atacar. Escucha mi voz, Hugo. Sabes cómo esto va. Mi ojos. Mi cabeza. Escucha mi. Pregúntale. Pregúntale a la lluvia que respiras en. Y explica en. En. Así, lentamente. Ah, madre, no podemos quedarnos aquí. Dime un poco de tiempo. ¿Estás bien, Hugo? Creo que sí. Entonces, continuemos. Cuidado, mi querido. Coge la manita. Puedes venir aquí. Sí. Ahí está. Gracias. Qué bueno el niño, te lo juro. Podemos ir ahora. Es demasiado riesgo con Hugo. Él es más lento que nosotros. Hay bosques allá abajo. Puedo cruzar y hacer una divergación. ¿Solo? Sí. Tendrías más tiempo. Puedo dejarte de saber cuando está bien. Estén muy cuidadosos. Casi paso, colega. Ah, yo tengo un jarrón. Quiero decir. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nada de revelar. Sí. Hay un guardo que queda. El Scarecual. Yo he practicado a la acción. Pero... ¿Has llegado de este camino? Sí, pero podemos esperar hasta que se se vuelva de nuevo. Oret, debo esto a mi. ¡Sah! ¡Ese ruido! Creo que viene de ahí. ¡Suscríbete! ¡Arrera! ¡Erras! ¿Y la madre? Madame, they are here. Amicia, you have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes, he helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You have to come- You do not need me, Amicia. You are- But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! No! Did you just clave the sword? Ah, okay. You have left time, okay. Uff! Hostia! Anisia, the ground is shaking! The ground is shaking! Don't I know! The ground is shaking! The ground is shaking. The ground is shaking! park the storm! But where are we going? Mommy won't be able to find us. Just keep running! Anisia! We have to come back and not follow me! We can't! We can't let each other! ¿Pero por qué? ¿Quién es chico? No entiendo. El legado de Rune. Para un tema territorial o yo qué sé. Porque ese es como el heredero. A lo mejor lo quieran por algo así, quién sabe. Los desconocidos. Puede ser que sea algo de eso, entiendo. No sé, porque como han dicho que... Y algo de una guerra y que venían los ingleses y tal. Puede ser que sea por algo de eso. El pueblo debe ser más allá. Alguien debería ayudarnos a encontrar Laurentiis. Hugo. Hugo. Mami no estará feliz cuando se descubrirá que me falle en el agua. Bueno... No lo mencionamos cuando la vemos, ¿verdad? Vamos. Primero tenemos que secar. O sea, mira, paleta de colores y tal. Me parece muy bonito, la verdad. Así, te pones quieto y tal. Es muy bonito, la verdad. La banda sonora me parece una buena. Yo quiero pensar que tiene que ser algo del tema de por qué es el heredero o algo así. Si matan al padre, como que lo pueden controlar y entonces como que se hacen en gana en la zona esta. Antigo, que es algo un tema un poco territorial de la guerra. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Oh, buena pregunta. Hay caballos. Vale, que tú seas una niña, pero... Los caballos no son como mucho más grandes de lo que normalmente es un caballo. Quiero decir... Que tú eras como el padre y la madre más o menos de alta. Te saca una cabeza, pero mira el caballo, colega. Que tú el caballo no más si de salto. Estos caballos son mucho más altos de lo normal. Una burrada. Que son caballos risarios de las Chivas de las Tormentes. Me da que eso está podrido, colega. No me gusta esto, eh. Esto está muy... No se ve nada mal el juego, eh. No se ve nada mal el juego. el niño está llamando también a la gente este que es mono no somos bienvenidos pero qué ha pasado para dibujar esas cosas en las puertas eso eso es que hay una enfermedad se entiendo que ha habido una enfermedad en este sitio y como que no quiere nadie ver con verse a nadie porque cuando queremos estar nuestra casa y tan contaminada entiendo por qué la han contaminado por la guerra hay gente por ahí i can smell something cooking is it fair it doesn't sound like a fair good lord you i'm begging you go get help well i'll be damned here's the rest of them what no wait we're just looking for someone and you found him it's your damn music what brought them out huh those dirty vermin that invaded our church that field would attack our children in their beds and gave them the black thing but now you found gonrad marfa i'm telling you this is the last village you'll infect you'll infect amicia amicia run you go what's happening amicia just run why are they angry are they going to burn us too whoo no oh no we have to hide the miss here we have to hide the miss here here get inside quickly are they going to see us all quiet he's going to see us don't move wait wait then we'll get them and what was that noise sad no se luego hablamos a ver si nos cuentan algo sad tengo mis suposiciones pero come on shhh shhh that's it almost we showed him where are we going come on just run as fast as you can there the wall they're coming quick quick call it call it we should never have come here why are they doing that they think we have brought evil with us we have to find a way out of here good we can climb onto it now we're going to climb up we're right not a sound very small the man very nice no too chapao tenemos que ir ahí arriba pero claro como llegas como llegas hasta ahí arriba Bueno viejo que está Me sorprende que nos haya reventado El tema de como se escucha y tal El juego me recuerdo muchas veces al Hellblade Al ser no a Sacrifice Ese juego si que era Para poner tus cascos a tope Se quiere que le proteja como una onda Esa hija de puta Es que cogía la onda y te metía una en la cabeza Sube, sube, sube Me cago en ti Me cago en la puta Ahí va Hola niño Pero el niño como Ah vale que no es tan grande eso Hostia para donde vámonos Pero por qué me han buscado Me han pillado Lo siento Es que no me lo esperaba Sabes Que cago en la puta Ah We have to burn innocent people Chase kids Meanwhile Issa The thing is too much noise You're right What's that racket about Creo que te voy a un tarrón De esos apos No Creo que te voy a un tarrón No 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 que verdad hay muchas manchas en el suelo me cago en la puta ahí ahí corre corre coño pude que viene ya pero tu no cabes por ahí yo creo que cabes que susto me cago en la puta corre me cago en la puta niño me cago en la esa puerta el pavo es con el martillo hace placa y la revienta la puerta y la huela esas puertas son puta mierda la puerta esta estaba marcada con una x puede ser no 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 va a subir para arriba no 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 o o no se siente mucho más, así que... por lo tanto, veo que tienes una slinga vas a necesitarlo pero no te va a tener un problema en ese estado vas al back yard encontrarás unas nuevas las leves ahí no te preocupes de usar el curso en el próximo espacio para tus reparaciones eso es muy amable de ti esta como muy bien hecha la mesa, osea me falta cuero me falta cuero osea que hay crafteo realmente con esto basta solo puedes tener ocho objetos encima y esto eso es mucho mejor con los materiales correctos podría mejorar aún más no me esperaba que hubiera nada de esto sinceramente bolsa de munición equipo bolsillo pero zurrón te juro la música esta necesitas un taller para ver esto pero si le das aquí ves las cosas en este juego se guarda automáticamente entiendo no? no hay punto guardado ni nada vas a ver más que nada vale pues muchas gracias abuelita entiendo que gracias al cuero nuevo y tal ya no hace ruido y puedes utilizarlo no? shhh niños eso es suficiente eso es suficiente yo quiero ver a mamá shut up nos vas a matar mamá nos va a proteger eso es suficiente yo quiero ver a mamá mamá está muerta Hugo nunca la verás de nuevo o a papá Amicia estás... estás muriendo estás muriendo en la casa ambos de ellos entonces shut up muriendo muriendo te odio por favor stop Hugo no Hugo no Hugo espera no te vas con lo fácil que es decir al niño de que tus padres a ver tú también obviamente estás afectada y tal porque has matado a tu padre y luego a tu madre has visto como le han empalado en la puerta y casi te matan a ti también pero si por lo menos sabes que todo depende ahora mismo de que el niño se tranquilice dile que has hablado con tu madre que iba a ir ella al laurentius este y así el niño por lo menos tiene más ganas de ir a por el laurentius pero bueno es un niño igualmente o sea ¿Dónde está Hugo? ahí ya está un hito la que me está guiando eh bueno espérate que pasa un formula 1 no 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 na no 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 NOTE! NO! NO! No, déjela ir! So, ahí estás donde estabas... No, no, esperamos! Solo queremos. ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Hugo! ¡Estoy... ¡Estoy viniendo! Cabe de matar a una persona. La primera persona que han matado. Por favor diga que está vivo. Por favor diga que está vivo. ¡Hugo! ¡Pero vamos a matar este sitio! ¿Se puede esquivar? Este ya había movido las cosas ¡Chúzcame, chúzcame, chúzcame! Un poquito tonto el pago este ¡Pero vamos a matar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Amistia! ¡Amistia! ¡No! ¡No! ¡Aquí uno de nosotros va a morir! ¡El ganador! ¡Amistia! ¡Amistia! ¡Aquí maté! ¡Aquí maté! los capítulos estos son cortitos en el capítulo 3 castigo ya es una hora y aún no se ha ido a ratas habían dicho antes de que habían saído de la iglesia o algo así o sea que estamos ahora mismo en la boca del puto lobo y que venían por la noche y mordían a los niños y que así es cuando se propagó la plaga entiendo que los niños porque juegan por ahí que bueno chaval cuando quiere escucha mucho ruido se puede gritar a eso niño si podemos ir por ahí pero vamos a investigar o no aquí tiene que haber cositas alcohol va a rezar yo realmente no quería matar a nadie para que yo sabía a su hijo y como la única forma que sabe es pegar en la cabeza porque es como enseña para cazar para rezar regalos serán coleccionables básicamente no pueden haber muchos porque el juego dura poco o sea entiendo vale vámonos ya por ahí no vale vámonos a la escalera por ahora me está enganchando la verdad este lugar no se incumbe es que cuidado es capacidad debe estar que hay un hacha hay una chava hay un hacha hay un hacha hay un hacha hay un hacha i know that smell medicinal herbs the monks must have put them in the water to purify themselves mother used to do the same the last of us the last of us he was going to be working the windows i like the windows i have something i want to go before aquí antes de ir al medio porque verá que va a haber una escena o algo. ¡Cementerio! ¡Esa es! ¡Esa es muy bonita! ¿Y la hacha esta? No puedes cogerla. Son carnations. Tengo una en mi herbarium. Ah, otra coleccionable. Pero esas son más bonitas. Hugo, tenemos que seguir moviendo. Espera, espera, ven aquí. ¿Qué? Te protegerá. Y es muy bonita también. Oh, bien. Ahora podemos ir. Gracias, Hugo. Bienvenido. Voy a bajar fuego, eh. Eh, ¿ahí algo? No, me he confundido con la... Me da... ¿Qué hago va a pasar ahora? Ah... ... 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 ¿Es realmente la plaga? Empezó con los besos, durante la noche. Luego, la enfermedad se spread. Primero en las familias, y luego a todos. La febrera, las bebidas. La gente empezó a morir. Y cuando finalmente descubrimos de dónde vino... ¡Ay! Ya era demasiado tarde. ¿Y... ¿De dónde vino? Estamos casi ahí. No te lo voy a decir porque... Va a pasar mal ahora. Nosotros somos los últimos dos. ¡Brother Morrell! ¡Está aquí! No, esté aquí... O sea... O sea que sí, pero que tú no... Tú no vas a volver. ¡Brother Morrell! Se lo van a zampar. ¿Qué es lo que pasa? Padre! ¡No! 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 Menos mal que yo de todos los tipos entre comillas de bichos, osea no es un bicho una rata, pero ya me entendéis, creo que las ratas es lo único que me da igual, quiero decir, he tenido hamsters de pequeños, es casi lo mismo, obviamente la rata no es lo mismo, pero he visto ratas y tampoco es algo que es como de, bueno, a ver que si te vienen un millón de ratas, obviamente te cagas, pero por lo menos no me da tanto pánico, osea no me da pánico, ni nada, las ratas eh, mira cuando te vas por ahí, como por atrás se te intentan acercar eh, que hacer, a ver, han salido de aquí, atrás tienes una puerta, que va afuera, yo si fuera la protagonista me hubiera ido por la puerta, quiero decir, meterte por aquí, es como el infierno, si se te apaga la luz, que haces, es que mueres, si ahora estas aquí y como se te echan encima que, que se meten con los agujeros, madre mía, que el puto mal rollo, colega, puño, este lo han comido bien, sabe, palo, para que no se te haya ido sin cuidado minuto, no, por favor, calma, hay una guitarra, todavía tenemos luz, pero ya no, nos encontramos algo, no se te ha pasado, no se te apaga, no se te entiendan por el problema, si no se te entiendan por lo que hay burial, no se te está pasando por lo que hay, pero se te apaga, pues, pero no se te apaga, como las la usa para cuando caiga al suelo voy a parar la grabación de este episodio aquí porque tengo solamente dos horas antes de comer entonces vamos a parar este episodio y seguimos ahora, así que nada, espero que os haya gustado, aguanta otra vez y nos vemos en el siguiente capítulo de A Plague Tale, ¡hasta luego!